ya vamos a entregar al espíritu santo de dios nuestra reunión aleluya padre te amamos te alabamos te adoramos te exaltamos te amo la alabanza y la adoración porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia aleluya buenos días aleluya a todos estamos reunidos aquí en la casa de oración en este día es un privilegio y estamos poniendo esta reunión en las manos del espíritu santo como intercedores los que están presentes que tenemos el privilegio de reunirnos en el nombre de jesús te agradecemos señor eterno esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa bendice al gobernador señor amado bendice al presidente bendice al alcalde de esta ciudad señor amado en el nombre de jesús fortalece a los doctores fortalece a las enfermeras que están trabando a favor del pueblo tuyo en el nombre de jesús y a favor del pueblo que todavía no te conoces señor amado para rescatar sus vidas y nosotros oramos que sean rescatadas sus almas en el nombre de jesús de nazaré intercedemos cristo de la gloria en el nombre de jesús de nazaré a tu gracia tu misericordia en el nombre de jesús de nazaré bueno eres tu padre amado tú no quieres que nadie imperezca sino que proceda el arrepentimiento como no te vamos a alabar como no te vamos a bendecir y exaltar ponemos esta alabanza señor amado con corazones agradecidos en tu presencia en el nombre de cristo jesús aleluya la alabanza es para ti mi rey gracias señor aleluya mi alma te alaba jesús dígale al señor cantando cantar a dios habitantes de la tierra cantar a dios habitantes de la tierra exaltar aquel que cabalga sobre los cielos exaltar aquel que cabalga sobre los cielos y su nombre es jehová y alegrados delante y alegrados delante y alegrados delante de jehová y alegrados delante y alegrados delante y alegrados delante y alegrados delante de jehová cantar a dios Habitantes de la tierra Cantará Dios Habitantes de la tierra Exaltará aquel que cabalga sobre los cielos Exaltará aquel que cabalga sobre los cielos Exaltará aquel que cabalga sobre los cielos Y su nombre es Jehová Y alegrados Delante y alegrados Delante y alegrados Delante de Jehová Y alegrados Delante y alegrados Delante y alegrados Delante de Jehová Y Él es Dios que me ciñe de poder Que hace perfecto mis caminos Que hace mis pies como de sierva Y me hace estar firme sobre mis alturas Y Él es Dios que me ciñe de poder Que hace perfecto mis caminos Que hace mis pies como de sierva Y me hace estar firme sobre mis alturas Y Él es Dios que me ciñe de poder Que hace perfecto mis caminos Que hace mis pies como de sierva Y me hace estar firme sobre mis caminos Mira que te mando Mira que te mando que seas valiente No, no temas ni desmayes Mira que te mando que seas valiente No, no temas ni desmayes Porque Jehová Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas ¡Mira que te mando! No, no temas ni desmayes Mira que te mando que seas valiente No, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Vendrá el enemigo como río Vendrá el enemigo como río Pero Jesús levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Pero Jesús levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Vendrá el enemigo como río Vendrá el enemigo como río Pero Jesús levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Pero Jesús levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Pero Jesús levanta la bandera Contra Él levanta la bandera Mira que te mando Mira que te mando No, no temas ni desmayes Mira que te mando Que seas valiente No temas ni desmayes Estará contigo donde quiera que tú vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú Oh, ahí donde estás, el Señor está contigo, amén Así que no tenemos que temer en el nombre de Jesucristo Y yo quisiera que tú comprendieras Oye, yo quisiera que tú comprendieras Lo que hay dentro de tu vida, bendito sea el Señor para siempre La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Es que sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Y no desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te apartes del pecado Del pecado y de toda maldad Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Y yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Es que sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Y no desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te apartes del pecado Del pecado y de toda maldad Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Y vamos a alabar a Jehová Companderos y danza Vamos a alabar a Jehová Companderos y danza En la tierra se canta En la tierra se canta Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Libre, dígale, libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, libre Señor Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Gloria a tu nombre Bendito sea tu nombre Para siempre, Jesucristo En el nombre de Jesucristo De Nazaret Para la gloria de tu santo nombre, Señor A ti bendimos todo atributo Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia La misericordia de Dios Es tan grande Gloria al Señor para siempre ¿Cuántos pueden decir Gloria al Señor para siempre? Aleluya Gracias, Señor A eso hemos venido A adorarte, Señor A contemplar tu hermosura, Señor Porque tú estás dentro De nosotros ya, Señor Y tú te agradas, Padre Cuando tu pueblo te adora Te exaltas, Señor A través, Padre De lo que está sucediendo Tú habitas dentro de nosotros Y ningún virus va a penetrar Nuestros cuerpos Porque estamos cubiertos, Padre Completamente porque tú estás dentro Ya de nosotros Y estamos habitando en ti, Señor Tú en nosotros Y nosotros en ti Ahí donde está en su casa Dígale al Señor así Póngase de pie en el nombre de Jesús Y contemplar su hermosura Deja contemplar tu gloria Cada día Déjame llenar tu casa De alabanza Déjame sentir tu espíritu en mí Que pueda yo hacer Tu voluntad Contemplar su hermosura Contemplar su hermosura Dentro de tu propia vida Ahí está dentro de tu vida Deja contemplar tu gloria Cada día Cada día Déjame sentir tu espíritu en mí Déjame sentir tu espíritu en mí Que pueda yo hacer Que pueda yo hacer Tu voluntad Cristo Cristo Mi amor Mi amor Yo te amo Amo Cristo Mi amor Mi amor Comprado Fui Por ti Déjame escuchar tu voz Cada mañana Déjame que te cante Como el ave Porque Porque aún las golondrinas Encuentran Nido Cerca de los Altares De tu casa Cristo Mi amor Dígaselo al Señor Yo te amo Yo te amo Cristo Cristo Mi amor Comprado Comprado Fui Por fin Yo sé que Cristo Siempre Siempre me ayudará Yo sé que Cristo Siempre me ayudará Si consagro Todo a Él Y si soy Su siervo fiel Yo sé que Cristo Siempre me ayudará Si consagro Si consagro Todo a Él Y si soy Su siervo fiel Yo sé que Cristo Siempre me ayudará Yo sé que Cristo Siempre me ayudará Yo sé que Cristo Siempre me ayudará Si consagro Si consagro Todo a Él Y si soy Su siervo fiel Yo sé que Cristo Siempre me ayudará Ayudará Siempre 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 Nos ayudará Señor amado Aleluya Bueno Bueno Es adorarte Esta mañana Bendecirte Y honrarte Date la honra Y la gloria Dale un momentito Más de alabanza Espontánea Que salga De tu corazón Como no adorarte Bendecirte Exaltar tu nombre Si tú eres bueno 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 Para siempre Es tu misericordia Siempre nos ayudarás Siempre nos sustentarás Con la diestra De tu justicia Señor amado Siempre contamos Con la cobertura Tuya Padre amado Bendito el que vive Bendito el que reina Bendito el que gobierna Bendito el que nos amó Bendito el que nos perdonó Bendito el que nos corona De su gracia Cada día Aleluya Bueno Es cantarte Exaltarte Danzarte Bendecirte Reconocerte Nuestros caminos Aleluya Te pedimos Espíritu Santo Que la cobertura De tu poder Y de tu presencia Permanezca en estos momentos Que se va a compartir Tu palabra Para que tú te encargues Espíritu Santo De hacer la labor A través de esa palabra Poderosa Cristo de la gloria Al norte Al norte Al sur Al este Y al oeste Tú tocarás Tú tocarás En tu presencia Bendecirnos en tu presencia Bendeciremos tu nombre A través de la gloria A través de esas cámaras Dice Dice el salmista Dice el salmista David En el versículo 1 Bendeciré a Jehová En todo tiempo Diga conmigo En todo el tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová Se gloriará Mi alma Lo irá Los mansos Y se alegrarán Engrandecerá Jehová Conmigo Y exaltemos A su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos Mis temores Los que miraron A él Fueron alumbrados Recibieron Liberación Aleluya Recibieron Restauración El Espíritu Santo Les dio iluminación Con revelación De su palabra Y sabemos Que estas promesas Se cumplen Al pie de la letra Y sus rostros No fueron Avergonzados Porque déjame Decirte Que este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias Dios nos va a librar ¿Por qué? Porque el ángel De Jehová Campa Alrededor De los que le temen Y dice Y los desciende Dile a tu hermano Dios te desciende Mirad Y ve Que es bueno Jehová El calentón Me lastima Mi garganta Dichoso el hombre Que confía en él Temer a Jehová Vosotros Sus santos Pues nada falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta De ningún Bien Diga que en esta mañana Va a haber victoria Atamos y ligamos Y paralizamos Toda oposición Del mundo espiritual En el nombre De Jesús Esta garganta Está ungida Esta garganta En el nombre De Jesús Le pertenece A Cristo Ninguna arma Va a prosperar Escucha Ninguna arma Va a prosperar En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Bendeciré A Jehová En todo tiempo Versículo 1 Su alabanza Estará de continuo En mi boca Quiero tocar Un tema Muy importante Y el tema Yo le titulé ¿Cómo adoras A Dios? ¿Cómo adoras A Dios? Y tengo Una pregunta También ¿Por qué adoras A Dios? O sea Tenemos que saber ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué le damos Gracias por su misericordia? ¿Cómo adoramos A Dios? Individualmente ¿Cómo adoras A Dios? Dile a tu hermano Que está secretario Y dile ¿Cómo adoras A Dios? Porque hay requisitos Cuando tú vas A aplicar Para un trabajo Llenas una aplicación Y hay requisitos Que cumplir Si en lo literal Hay requisitos Que cumplir Con ti más Cuando tú y yo Vamos a ministrarle A Dios Hermano Y existen Características De un adorador Una de las primeras Una de las primeras Características Es que está libre De pecado Pecado moral Emocional O espiritual Para poder adorar Para poder adorar A Dios Tenemos que estar Libres Hermano amado Aleluya Características De un adorador Es que hermano amado Mis acciones Tienen que estar De acuerdo A la palabra De Dios Mis acciones Actitudes Decisiones Que tienen que estar De acuerdo A la palabra De Dios Cuarta cosa De características De un adorador Es que La vida De un adorador Debe ser De obediencia En privado Y en público Porque es fácil Ser obediente Aquí en lo privadito Pero también Allá en lo público Tenemos que ser obedientes En todo lugar Quinta cosa Mi adoración Debe de ser Por razones correctas Y una de las razones Correctas Es por agradecimiento Porque Él es mi Dios Porque Él merece Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi tiempo Yo sé que Hay artistas Entre comillas Cristianos Que les dicen Artistas Cristianos Pero yo no creo En artistas Cristianos Yo creo en adoradores Aunque les dan Reconocimiento Les entregan Trofeos Pero hermano amado Necesitamos Reconocer Que nuestra adoración Tiene que ser Por razones correctas Porque Él es digno Nuestro Dios Es digno De recibir Toda la alabanza Y toda la adoración El llamado divino De nuestro Dios Hermano amado Es que Dios Está buscando Adoradores Y tú y yo Provocamos placer A nuestro Dios Cuando lo adoramos Porque cuando lo adoramos Hermano amado Con un corazón limpio Entonces Él se manifiesta Y Él va a ministrar Tu vida individualmente Y va a ministrar A todos los que nos rodean Por eso el tema Yo le quise titular ¿Cómo adoras a Dios? Es necesario Adorar a Dios En espíritu Y en verdad Lo hemos escuchado Pero tenemos que Practicar Lo que la palabra De Dios dice En el Evangelio De San Juan Muy conocido Aleluya Capítulo 1 Vamos a leer Del versículo 4 En adelante Aleluya Diga Dios es bueno Con nosotros Y para siempre Es su misericordia Aleluya San Juan capítulo 4 San Juan capítulo 4 El versículo 4 Aleluya 4 4 Del Evangelio De San Juan Dice Y le era necesario Día conmigo La palabra Le era necesario Pasar por Samaria Vino pues A una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacó Dio a su hijo José Y estaba allí El pozo De Jacó Entonces Jesús Cansado Del camino Se sentó Así junto Al pozo Era como La hora sexta Vino una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús Le dijo Dame de beber Esta mujer Tenía mal testimonio Esta mujer Vino a la hora sexta Porque era cuando Ya nadie venía A sacar agua Del pozo Vino una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús Le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer La mujer Samaritana Le dijo Como tú Siendo judío Me pides A mí De beber Que soy Mujer Samaritana Porque judíos Y samaritanos No se tratan Entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios Y quieres El que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua viva La mujer Le dijo Señor No tienes Con qué sacarla Y el pozo Es hondo De donde Pues tienes Tu agua viva ¿Acaso eres Tú mayor Que nuestro Padre Jacob Que nos dio Este pozo Del cual Vivieron él Y sus hijos Y sus ganados Y respondió Jesús Y le dijo Cualquiera Que viviera De esta agua Volverá a tener sed Mas el que Bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna Dios Es muy claro Al hablarle A la mujer Samaritana Sin rodeos La mujer Le dijo Señor Entonces Dame de esa agua Para que no tenga Yo sed Y venga aquí A sacarla Jesús le dijo Ve Y llama A tu marido Y ven acá Tuvo un encuentro La mujer Samaritana Con Jesús Judíos Y Samaritanos No se trataban Entre sí Porque unos decían Que se tenía que adorar Así a Dios A otros Tenían que adorarlo En este lugar Y en el día de hoy Hermano amado A veces nosotros Queremos poner Nuestras reglas Que con piano Que sin piano Que con batería Que sin batería Que con marimba Que con marimba No Porque no Eso no nos da Gloria a Dios Hermano amado Pero mira Dios no está buscando Con qué instrumentos Adoramos al Señor Dios está Buscando adoradores Buscando adoradores Que lo adoremos En espíritu Y en verdad Y de tales adoradores Se agrada el Señor Es necesario adorar a Dios En el espíritu No con el alma No con nuestros sentimientos O pensamientos Si con un espíritu limpio Emocionalmente Mentalmente Hermano amado De nuestro consciente Y su consciente Sin reproches Porque si pecado Hemos cometido Abogado Tenemos al Padre Y sabemos Que la sangre De Jesucristo El Hijo de Dios Nos limpia De todo pecado Tenemos que adorar A Dios Hermano amado Al verdadero Y el verdadero Se llama Jesús El Hijo de Dios Aquí mismo En el Evangelio De San Juan Se me vino Una escritura Ahorita En el Evangelio De San Juan El capítulo Uno Aleluya En el versículo Catorce Dice Y aquel verbo Fue hecho Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad O sea Nosotros estamos Adorando al verdadero Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria Como del Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad No estamos Hermano amado A ver si adoramos Al que vive A ver si adoramos Al que reina No hermano Jesús es el verdadero Porque Juan Dio testimonio De él Clamó diciendo Versículo Quince Del capítulo Uno Este es de quien Yo decía El que viene Después de mí Es antes de mí Porque era Primero que yo Porque en su plenitud Tomamos todos Y gracia Sobre gracia Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo Tú y yo Estamos adorando Al verdadero Al que resucitó Al tercer día Al que está A la diestra Del Padre Intercediendo Por cada uno De nosotros Y el Espíritu Santo Nos está invitando En este año Hermano amado En que entremos A un nuevo nivel De adoración Que no adoremos Nomás cantar Por cantar No Estamos adorando Al verdadero Y aquel verbo Fue hecho carne Habitó entre nosotros Ciertamente hermano Y vimos su gloria Versículo 14 Del Evangelio De San Juan Capítulo 1 Y vimos su gloria Como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Tanta gracia Y verdad Hubo en el Señor Hermano En el verdadero En Jesucristo Que no solamente Se exhibió públicamente Triunfando Sobre todo Principado Potestad Y gobernador Sino hermano amado Resucitó Al tercer día Y está a la diestra Del Padre Intercediendo Por cada uno De nosotros Hermano Tú y yo Estamos adorando Al verdadero No estamos Hermano No estamos tirando Palabras Allí al viento Solamente Estamos adorando Al verdadero Por eso el tema Yo le quise titular ¿Cómo adoras a Dios? Tenemos que adorar a Dios Hermano Con la certeza La seguridad De que Él es mi Dios Él es mi Salvador Él es el verbo Que se encarnó En una virgen Llamada María Hermano amado Para que hermano Diera la redención Y el precio legal Por la humanidad Hermano Es que nuestro Dios No es un Dios De religión De miticismo Ni ritualismo Hermano amado En el tiempo De la samaritana Decían No Jesús Se tiene que adorar Aquí No que se tiene Que adorar acá Hermano amado Ese tiempo Se terminó Estamos en la mejor Hora Estamos en el mejor Tiempo Aleluya Donde podemos adorar A Dios Las 24 horas Del día El versículo 14 Del evangelio De San Juan Capítulo 4 Vamos otra vez Al evangelio De 4 14 Dice Más el que me viera Del agua Que yo le daré No tendrá ceja más Cuántos estuvimos Hermano Buscando Saciar la sed De nuestra alma Con lo que el mundo Ofrece Pero nada Ni nadie Llenó Esa sed De nuestra alma No tendrá ceja más Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De que salte Para vida eterna Jesús le dijo Ve llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer Y le dijo No tengo marido Jesús le dijo Bienaventurada Bien has dicho No tengo marido Porque 5 maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Esta mujer Quiso llenar Los vacíos Con un varón Pero nada Ni nadie Va a llenar Los vacíos De nuestra alma Solamente el Señor Le dijo La mujer Señor Me parece Que tú eres profeta Nuestros padres Adoraron En este monte Y vosotros Decís que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe De adorar Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora Viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros Adoráis Lo que no sabéis Pero dice Jesús Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Porque la salvación Viene de los judíos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya La salvación Viene de los judíos Mala hora viene Y ahora es El 2020 Dígame Aleluya Que subimos A un nuevo nivel De adoración A un nuevo nivel De comunión Con Dios Mala hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran Deben de adorar En espíritu Y en verdad Diga conmigo Es necesario Que le adoren Con un corazón limpio Con un espíritu Transparente Y sincero Porque si hermano amado Si éramos pecadores Pero Cristo Jesús El Hijo de Dios Murió por todos nosotros La agua que yo les daré Será una fuente De agua Que salte Para vida eterna Esa palabra Que oímos Y la fe viene Por el oír Y el oír Su palabra Esa palabra Penetra por nuestros Oídos Pero llega Nuestro espíritu Y luego Nuestro espíritu Es limpiado Es santificado Nuestra conciencia Nuestro subconsciente Nuestro intelecto Nuestra mente Santificada Nos estamos limpiando Repito La fe viene Por el oír Y el oír Su palabra Su palabra Nos va limpiando Nos va liberando Nos va restaurando Nos va edificando Nos va consolando Nos va sanando Como no adorar Aquel que Dios Que dio su vida Por nosotros Tenemos que adorarle No con nuestros pensamientos Ni sentimientos Sino con nuestro espíritu Olvidarnos De nosotros mismos Para adorarle Al que vive Y que reina Primero hermano El primer punto Que voy Hice énfasis ahorita Es que es necesario Adorar a Dios En el espíritu Cuántos han sido Bactizados Con el espíritu Santo Hablando En otras lenguas Hermano Este es nuestro año Este es nuestro tiempo De adorarle a Dios En espíritu Con ese lenguaje Santo Con ese lenguaje Que no ha sido Contaminado Porque nuestro Dios Es santo Y sin santidad Nadie verá Al Señor Mira Que con este lenguaje En tiempo pasado Día conmigo En tiempo pasado Chismeamos Criticamos Dijimos Maldiciones Hasta conjuros Muchos hicieron Hermano amado Chisos verbales Hermano amado O sea Este Mentiras hermano Mentiras Con nuestro lenguaje Pero entonces Dios nos da Un nuevo lenguaje Santo y puro Y limpio Y santo Para que nosotros Nos comuniquemos Con Él Y ahora El privilegio Hermano Es de saber Que lo estamos Adorando En espíritu Y en verdad Tengo un capítulo De muy importante De Isaías Que compartir contigo Isaías ¿Cuántos tienen Su Biblia? Aleluya Que bueno Que sacaste la Biblia De ahí del carro Donde la paseabas antes Porque teníamos Proyectora Ahora no hay Proyectora Hermano amado Aleluya Aquí tenemos La palabra de Dios Viva y eficaz Para leerla Aleluya Dios es bueno Con nosotros Dice Isaías Capítulo 12 Mira hermano Yo no sé tú Pero yo espero Con ansia Esta reunión Aunque sabemos Que no estamos Todos reunidos Aquí Físicamente Pero espiritualmente Pero espiritualmente Si estamos reunidos Aleluya En aquel día dirás Cantaré a ti Oh Jehová Pues aunque te enojaste Contra mí Tu indignación Se apartó Y me has consolado Él estaba Él estaba enojado Con nosotros Estábamos Separados De la gloria De Dios Estábamos Muertos En nuestros Pecados Y delitos Pero hermano Amado Él nos vino A dar vida Y vida En abundancia Y cuando no había Consolación Para ti Ni para mí Él mostró Su amor Para ti Para mí Que aunque si éramos Pecadores Cristo Jesús El Hijo de Dios Quiso morir Por todos nosotros Él dijo A mí nadie me quita La vida Yo la doy Yo me rindo Por amor A la humanidad Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel crea No se pierda Más tenga vida eterna En aquel día dirás Cantaré a ti Oh Jehová Pues aunque te enojaste Contra mí Tu indignación Se apartó Y me has consolado Aquí Dios Es salvación mía Él es mi salvación Me aseguraré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi canción Es Jehová Quien ha sido Salvación para mí O sea El adorador Tiene que saber Por qué lo adora Yo lo adoro Hermano amado Porque el Señor Ya no está enojado Conmigo Él me ha consolado Él me ha perdonado Y no solamente Hermano amado Sino que es mi fortaleza Él me libró De todas mis aflicciones De todos mis temores Y me da una promesa Sacaréis con gozo Aguas Está en plural Aguas de las fuentes De la salvación Agua Que yo no había conocido Hermano Aguas en plural Sacaréis de tu fuente De tu salvación Agua hermano Agua y experimentaré La consolación Experimentaré Hermano amado La victoria De saberme Perdonada La fortaleza La paz El gozo La fe que viene Por el oír Su palabra Sacaréis con gozo Aguas de las fuentes De la salvación O sea No me quedo ya Soy salva No hermano amado Él me ha dado Autoridad Él te ha dado Autoridad Iglesia Él te ha dado Su nombre Él te ha dado Su nombre Que es sobre todo Nombre Y al cual Se va a doblar Toda rodilla Y toda lengua Confesará Que Jesús Es el Señor En aquel día Sacaréis con gozo Aguas de las fuentes De la salvación Sacaréis Hermano amado Valentía Porque Dios No nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio Y dirás En aquel día Cantad a Jehová Aclamad su nombre Hacer célebres En los pueblos Sus obras Recordad Que su nombre Es Engrandecido ¿Por qué lo adoro? Porque yo quiero Engrandecer su nombre Cantar salmos A Jehová Porque ha hecho Cosas magníficas Se ha sabido Esto En toda La tierra Por lo tanto Iglesia Regocíjate Y canta Oh moradora De Sion Aleluya Porque grande Es el medio De ti El santo De Israel ¿Cómo no vamos A adorarle? ¿Cómo no vamos A bendecirle? Él es santo Él es bueno Él es poderoso Aleluya Él es omnisciente Él lo sabe Todo hermano Él está en todo Lugar presente Más sin embargo Hermano amado Y tristemente Lo digo Es que existe Un remanente Que tomó La verdadera Agua viva Disfrutó La salvación Disfrutó Hermano amado La unción De un llamado Santo De un privilegio De un ministerio Disfrutó Hermano amado La agua viva De sentir Su paz Su amor Y su gozo Que cuando necesitaba Del Señor Clamó a él Y Dios le oyó Cuando estaba enfermo Le dijo al Señor Perdóname Señor Sáname Y te voy a servir Y ya que lo sanó Ya que lo perdonó Se olvida Del que lo sanó Que el que no No tenía trabajo Señor Dame un trabajo Te voy a servir A un pacto contigo Y cuando le dio el trabajo Está muy afanado En el trabajo Que se olvida Del Dios Que le dio el trabajo Es Dios Es real Hermano Que triste Es haber disfrutado De un Cristo Vivo Resucitado De haber sido Traladado De reino De las tinieblas A reino De la luz Admirable Y luego Después Cuando viene La bendición Se olvida Del que lo bendijo Mira lo que dice Segunda de Pedro Capítulo 2 Segunda de Pedro ¿Cuántas promesas Se le hace A Dios Comenzando el año Ahora si te voy a servir Señor Ahora si me voy a someter Ahora si voy a hacer esto Ahora si voy a hacer otro Hacen promesas Y después no las cumplen Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Dios bendiga A los que están En sus casas Escudriñando la palabra Juntamente conmigo Porque este es un servicio Hermano amado A través de las redes sociales Pero Dios nos está Hablando por su palabra Ahora es diferente Estar aquí presentes Pero si no te anotas Y te registras Pues no puedes Hacerte presente Porque el privilegio Nomás es para 7 Personas Y 7 es el número De Dios Y con los que ministramos Somos 10 Y sabes que Y 10 quiere decir Responsabilidad humana Y estamos aquí hermano Por responsabilidad humana Porque hermano Porque nos perdonó Porque nos amó Es una responsabilidad Hermano amado Las 10 vírgenes Eran 10 Las 10 eran vírgenes Pero eran 5 sensatas Y 5 insensatas Bueno seguimos Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Aleluya Sabe Señor Librar de tentación A los piadosos ¿Cuántos dicen amén? Pero dice aquí mismo Y reservar a los injustos Para ser castigados En el día del juicio O sea viene un día De disciplina Y mayormente Aquellos Que siguiendo la carne ¿Qué siguen ellos? Siguen la carne Andan en concupiscencias En inmundicia Y desprecian El señorío Son atrevidos Y contumaces No temen decir mal De las potestades superiores Mientras que los ángeles Que son mayores Tienen fuerza Impotencia Hermano No pronuncian Juicio De maldición Contra a ellas Delante del señor O sea contra las autoridades Puestas por Dios Pero estos hablando mal De cosas que no entienden Como animales Irracionales Nacidos para presa Y destrucción Perecen en su propia Perdición Hay quien se va a perder Porque quiere Porque Dios no quiere Que nadie emperezca Sino que proceda Al arrepentimiento Y la salvación Es personal Recibiendo el galardón De su injusticia Ya que tienen Por delicia El gozar En deleites Cada día Estos son Inmundicias Y manchas Quienes aún Mientras comen Con vosotros Se recrean En sus errores Hay gente Hay gente Que se burla Oh si Yo antes Yo antes iba a la iglesia Oh antes yo predicaba Oh antes yo esto No hermano amado Se gozan De sus errores Mejor le hubiera sido No haberlo conocido Que apartarse Del Dios vivo Tienen sus ojos Llenos de adulterio No se sacian De pecar O sea A veces Se pierden Porque quieren Seducen A las almas Inconstantes Tienen el corazón Habituado A la codicia Y son hijos De maldición Han dejado Han dejado El camino Recto Mira Han dejado El camino Recto Han dejado La fuente De agua Viva Y se han Extraviado Siguiendo El camino De balán Hijo de Veor El cual Amó El premio De la maldad Y fue reprendido Por su iniquidad Dios siempre Habla a tiempo Y fuera de tiempo Dice que fue Reprendido Por su iniquidad Pues una Muda Bestia De carga Era una mula Era una burra Día conmigo Burra Dígalo recio Burra Burra Pues es una burra Bestia De carga Hablando Con voz De hombre Refrenó La locura Del profeta Dios puede Usar una burra Con ti más Una redimida Aleluya Hay quien dice Hay una mujer Predicando Si Dios Es una burra No puede usar Una redimida Como te dejas Pastorear Por una mujer Yo no me dejo Pastorear Por ninguna mujer Yo me dejo Pastorear Por la palabra Y la palabra Es viva Y es eficaz Entonces Estas personas Son fuentes Sin agua Y nubes Empujadas Por la tormenta Para los cuales La más densa Oscuridad Está reservada Para siempre Día conmigo Que triste Porque tomaron Del agua viva Adoraron Al rey De reyes Predicaron Su palabra Disfrutaron Su presencia Disfrutaron Su unción Disfrutaron Revelación Hermano amado Pero se les olvidó Dale la gloria Al que merece La gloria Se extraviaron Fuentes Sin agua Pero que en estos Últimos tiempos Dios está llamando A un arrepentimiento Genuino Porque Dios No quiere Que nadie Se pierda Sino que se arrepienta Hermano amado De sus malos caminos La puerta Está abierta Jesucristo Es la puerta Hermano amado Él no se ha Cansado De seguir Salvando Él no se ha Cansado De seguir Perdonando El ser humano Se cansa De perseverar Se cansa De perdonar Pero al Dios Resucitado Al verbo eterno Hermano amado Su misericordia Es tan grande Hermano Que es más grande Que los cielos De los cielos Su misericordia No tiene límite Él no quiere Que nadie Se pierda Sino que proceda Un arrepentimiento Genuino Yo nunca Me ha pasado Por mi mente Por la gracia Y misericordia De apartarme Del Dios vivo 27 años Tenía Hermano amado Nunca me he apartado Nunca me he desanimado Porque él es real Yo tuve un encuentro Personal con Dios ¿Cómo me puedo apartar De un Dios de amor De misericordia Que se manifestó A mi vida Hace mucho tiempo Para Hermano Te han ofendido Digan amén Te han traicionado Digan amén Te han robado Digan amén Han venido Palabras hirientes A tu vida Digan amén Pero nadie Nos podrá Separar Del amor De Cristo Ni tribulación Ni angustia Ni hambre Ni persecución Ni espada Ni cuchillo Ni lo alto Ni lo bajo Ni la muerte Nos podrá Separar Del amor De Cristo Ni una epidemia Nos podrá Separar Del amor De Cristo Ni el temor Me podrá Separar Del amor De Cristo La Biblia Dice Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Nos librará Jehová Muchas O sea El justo Si va a sufrir Persecución Difamación Hermano Tribulación Hermano amado Pero Jesús Dijo Mira no temáis Pueblo mío No temas Yo estoy contigo No desmayes Que yo soy tu Dios Yo siempre te ayudaré Yo siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Por lo tanto Dice el Señor No temas Pueblo mío Yo estoy contigo Para darte la victoria Yo soy el grande Yo soy el fuerte Yo soy el vencedor Por lo tanto No temas Ni te amedrentes De lo que está sucediendo Yo estoy contigo Nunca te voy a dejar Nunca te voy a desamparar Te voy a fortalecer Te voy a guardar Si tu iglesia Eres como la niña De mis ojos Dice el Señor Como no te voy a cuidar Como no te voy a proteger El Señor es bueno Hermano amado Muchas son las aficiones Del justo Pero de todas ellas Nos librará Jehová Existe un remanente Que tomó De la verdadera Agua viva Pero un día Se ofendió Jesucristo Se pudo haber ofendido Por tantas cosas Pero él permaneció firme Hasta la muerte Y muerte de cruz Sabes Cuando alguien se ofende Es que todavía No ha crecido Es que todavía No hay madurez espiritual Es que no ha tenido Una entrega Completa con Dios Es que no ha tenido Un encuentro personal Con Jesús La samaritana Tenía mal testimonio Hermano amado Cinco varones Había tenido Con el que vivía No era su marido Hermano amado Ella llegaba Cuando las mujeres Chismosas No iban allí A criticarla Si porque Hermano Las chismosas Si las chismosas Llegaban allí Mira ahí viene La samaritana Esa tiene cinco maridos No te juntes con ella Y anda con otro Fíjate Pero Pero el grande El misericordioso Aleluya El grande El poderoso El rubio De Galilea Se acercó Al pozo De Jacob Y hermano Ahí estaba La samaritana Con su Con su cantarito A sacar agua Aleluya Tengo sé Tengo sé Tengo sé Mira señor Ya tuve cinco hombres Vivo con otro Y mira señor Ni me entiende Ni me comprende Pero yo tengo sé Voy a tener que ir a sacar Agua con se Van todas las chismosas Porque no me están Porque no me están criticando Las chismosas se van Las criticonas se van Y la samaritana llegó allí A sacar agua Con su cantarito Tenía sed Yo también tenía sed Iglesia Yo también tenía sed Y sabes que Y lo busqué En la religión Hasta monja Quería hacerme Para agradar a Dios Porque mi alma tenía sed Me casé Y no Mi honey No Llenó el vacío De mi alma Empecé a tomar Los fines de semana Le decía Mi honey Llévame al baile El baile Y la tomadera No llenó mi sed Llegaba llorando Y triste a la casa ¿Quién te entiende Mujer? Ya te llevé a bailar Ya tomaste ¿Qué más quieres? ¿Por qué lloras? Es que yo no sé Es que yo no sé Porque lloro ¿Sabe por qué lloraba? Porque mi alma Tenía sed Del Dios vivo ¿Cómo me voy a apartar De Él? Por una crítica No Por un chisme Tampoco Por una difamación Tampoco Un encuentro Con Jesús Es necesario Para poder servirle Un encuentro Con Jesús Es necesario Para poderle adorar Dios es real hermano ¿Cómo podré negar Un amor tan grande? Que Dios No ha terminado Conmigo No ha terminado Que Dios No me ha concedido Todas mis peticiones No las he visto No las he visto manifestadas Pero las voy a ver Yo sigo creyendo Hermano Yo sigo creyendo Porque lo que Él dijo Lo va a cumplir Al pie de la letra Se seca la hierba Se marchita la flor Más la palabra De nuestro Dios Permanece Para siempre Es necesario Vamos otra vez Al evangelio De San Juan Capítulo 4 El versículo 17 Cinco maridos Has tenido Y el que ahora tiene No es tu marido Eso has dicho Con verdad Fue sincera la mujer Y Jesús fue sincero Con ella Dios es sincero Con nosotros Nosotros tenemos Que ser sinceros Con Él La mujer dijo No, 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 no Señor Son chismes De las mujeres Que ando con cinco Y que vengo con otro No te creas Señor Si el Señor sabe todo Y a veces nos queremos Justificar nosotros Con Él Es que el Señor Conoce mi corazón Claro que conoce Nuestro corazón Versículo 21 Dice Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando en este Monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Los judíos En otras palabras Está diciéndole Lo que sabemos Porque la salvación Viene de quién De los judíos Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad 439 Dice Cuando aquella mujer Tuvo un encuentro Personal con Dios Dice el versículo 28 Que entonces La mujer Dejó su cántaro Y se fue De la ciudad Y dijo A los hombres Venid Ver a este hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho ¿Acaso no será Este el Cristo? Es malo La mujer llegó Con su cantarito Pero cuando tuvo Un encuentro personal Con Cristo ¿Sabes lo que hizo? Hasta el cántaro Se le olvidó Y se fue Dice que dejó El cántaro Hay cosas Que nosotros Tenemos que dejar Si en verdad Hemos tenido Un encuentro Personal con Cristo Tenemos que dejar El cántaro Dice que esa mujer Dejó su cántaro Y se fue Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Cuando dijo No será este el Cristo Entre tanto Los discípulos Le rogaban Diciendo Rabí come Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían entre unos Y los otros Que comida Había traído este varón Para comer Jesús le dijo Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Gracias Versículo 39 Dice Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron En él Por la palabra De la mujer La que criticaban La que había tenido Cinco varones Y con el que vivía No era su marido Pero tuvo un encuentro Personal con el rey De reyes Y señor de señores Por la palabra De una mujer Que daba testimonio Diciendo Me dijo Todo lo que he hecho Cuántas veces Nos ha hablado Dios Por su palabra Directamente Y decimos No, esa es una indirecta De la pastora No, es que Dios Nos está hablando Por su palabra O es que alguien Le dijo a mi pastor Yo me acuerdo Cuando yo iba A oír la palabra De mi pastor Dice ¿A quién le diría Al pastor? Si ni me conoce La primera vez La primera vez Que llegué a la iglesia Dije Wow Será mi hermano Que me invitó A esta iglesia Que le platicó Al pastor Y por eso El pastor Me está predicando A mí nomás Esta noche Porque así Así piensa uno Hermano Entonces Vinieron los samaritanos A él Y le rogaron Que se quedase Con ellos Y se quedó allí Dos días Y creyeron Mucho Más Por la palabra De él Y decían A la mujer Ya no creemos Solamente Por lo que tú Has dicho Porque nosotros Mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es el salvador Del mundo El Cristo Resucitado O sea No nomás Por lo que tú Me has testificado O sea Yo tuve Un encuentro personal Él nos habló Dos días Dos noches A nosotros No nos ha hablado Dos días Ni dos noches Nos ha hablado Muchos meses Y años Iglesia Dios nos está demandando Esta es una confrontación La que estamos teniendo Como iglesia Porque lo que viene Es grande Lo que viene Es glorioso Él viene Lo dije El que esté Este santo Se va a ser más santo El que está consagrado Se va a consagrar más El que está llenándose De la presencia De Dios Continuamente Por medio de la adoración Se va a llenar más Porque en esos tiempos Estamos ahorita Es necesario Que lo adoremos En espíritu Y en verdad ¿Sabes qué? Mujer Ya no te creemos Por lo que tú Nos has dicho Es que nosotros Tuvimos un encuentro Personal con él Él sí es el Cristo No tenemos que esperar A otro Él es el Mesías Prometido La mujer Hermano amado Dejó su cántaro ¿Qué tenemos que dejar Este año nosotros? ¿Qué tenemos que dejar? Nuestro ego Ah, mis caprío Yo estoy bien caprichuda Pastor Yo así soy Así me dijo Hace poquito Una mamá Que yo estaba ministrando Me dijo Es que Es que así soy De sincero Es que así soy yo No Di conmigo Eras Porque me dice Los que son sinceros Son hirientes Eh, dicen No, es que soy sincero No, eres hiriente Y mal Malcriado Dije No, 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 no Di era Ahora soy nueva Criación en Cristo Jesús Tenemos que hablar Como habla Cristo Pensar como Cristo Habla Dice que Aquella mujer Hermano Créeme que Ese cántaro Le costó dinero ¿Cuántos ídolos Hay en las casas? Pero mi abuelita Me lo dejó Te recuerdo Es que Es que cuando Yo no conocía a Cristo Me costó caro Pastora ¿Ah? ¿Cómo lo voy a Hermano Yo hice un quebradero De cosas en mi casa Cuando vine a Cristo Porque había Yo tenía idolatría En mi casa Y no solamente Idolatría de ídolos Idolatría de otras Clases de ídolos Que Dios sabía Hermano Dice que Aquella mujer Dejó su cántaro Mi esposo dijo Esta mujer Ya se volvió loca Le dijo a mi hermano Anda siendo Regaladero De cosas Pero ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba Mi corazón Yo compraba Porcelanas caras Para decorar Mi casa Para eso Trabajaba Yo vendía Adornos De una compañía Que no quiero decir Su nombre Para no hacerle publicidad Porque cuando Comenzó esa compañía Era de una mujer Hermano amado Cristiana Y vendía Versículos bíblicos Y vendía Unos adornos Preciosos Comenzó con un pequeño Préstamo Hermano De 500 dólares En aquel entonces Después La compañía Muy grandísima En Texas Después tenía Trabajadores Por cientos Y cientos Y yo trabajé Para esa compañía Así que yo tenía Mucha porcelana Cara Muchos adornos Bien bonitos De mi trabajo Y no ganaba Poquito Ganaba mucho Ganaba más Que mi marido En una semana En aquel entonces 700 800 dólares Me los ganaba Facilito En una reunión En una reunión De pura ganancia O sea Yo no entré Al ministerio Por conveniencia Yo entré Al ministerio Por llamamiento Porque muchos Entran al ministerio Ay pues voy a ser Pastor Para traer ahí Una peluca Como la pastora Un chongo Anaranjado Allí Hermano amado No Muchos se meten Al ministerio Por dinero El ministerio Es por llamado Del cielo Hermano amado Yo trabajaba Yo ganaba Mi dinero El dinero Llenó el vacío En mi corazón No Mis adornos Que yo tenía En mi casa Llenaron el vacío En mi corazón Tampoco Y cuando vine A Cristo Dije Pues que es esto Señor Tú eres algo Más grande Glorioso Y maravilloso Me dice Señor Regálaselo A Julana Regálaselo A Mangana Hermano Y yo Dice ¿A dónde vas? Ahorita Vengo Telefoné Una hermana Una amiga Le dije Ven a mi casa Dijo ¿Para qué? Ven Te conviene Llegó mi amiga Le digo Agarra lo que tú quieras Lo que te guste De aquí Ella me compraba Producto a mí Pero ¿Cómo crees Alicia Que te lo estoy regalando? De veras Sí De veras Hermano amado Y regalé Mi amigo dijo Entonces Me lo regalas Sí Llévatela Me lo regalas Sí Llévatelo Encontré El agua viva Encontré Algo mejor Que las cosas Materiales No dan Y al último Tiene una pareja Así hermosa De porcelana Y me dijo Dios También regáralos Ay También ellos Señor Era un par De ancianos Bien elegante Los ancianos Y dije También ellos Dijo Sí también Bueno Ok Señor Y con ese agarrar De veras Señor ¿Quieres que las regalé? Ahí estaba Mi corazón O sea Muchas veces Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón La mujer Dejó su cántaro Dejó el amor A lo material Lo cambió Por lo espiritual Dejó su cántaro Era necesario Pasar por Samaria Es necesario Adorar a Dios En el espíritu Es necesario Hermanos amados Dejar las cosas Que nos estorban Por algo más grande Y glorioso Cántaro Tipifica también Nuestras tradiciones Nuestras doctrinas En estos últimos tiempos Va a haber un quebrantamiento De doctrinas No va a ser como En mi iglesia Va a ser como Cristo dice No va a ser como Dice la pastora O el pastor Es como Cristo Dice En estos últimos tiempos Hermano amado Se van a cortar Se van a cortar Muchas tradiciones Y muchas Dos más de hombre Que el hombre Ha impuesto al pueblo De Dios Hermano Y el hombre Está atado Con dos más de hombre Que así sí Que no no Que las mujeres aquí Que los varones allá Que te tapes la cabeza Que te la destapes Que la mujer No puede predicar Que el hermano Amado Se van a cortar Tradiciones Y ataduras Del mismo infierno De doctrinas De hombres En el nombre De Jesús Que nomás una vez Al mes Se tiene que tomar La santa cena No hermano Nosotros hemos tomado La santa cena Cuantas veces Hemos querido Nuestras reuniones Últimamente Aunque no sea Primero del mes No importa Cuando el Espíritu Santo Me dice Da la santa cena Yo la doy Hace mucho tiempo El Espíritu Santo Me dijo Comparte la santa cena Con los niños ¿Qué? Me dijo el Señor Dale a los niños La santa cena Ellos son asobedientes Y humildes Que mi pueblo Porque de los niños Se reino de los cielos Y yo dije Pero No que mucha Solemnidad Para la santa cena Y el niño Le decía al Papa A veces dame No, no, no No, no Es la santa cena Para mí nomás Y el niño Mejor estaba Más santo Que el Papá Hermano Y desde entonces Que Dios me habló Las maestras Comparten la santa cena Con nuestros niños Aquí en esta iglesia Se les ha enseñado Lo que representa Y los niños dicen Ay vamos a tener La santa cena Ay que bueno Hermano contentos Porque su conciencia No le reprocha Nada Y los adultos Wow La santa cena Hermano no va a pasar No, no, no No, no Se van al baño Es que tengo que reconciliarme Primero Y porque no te reconcilias Porque tienes que esperar Que sea la santa cena Para reconciliarte Con tu hermano O con tu hermana O a lo mejor Hasta con tu pastor O tu pastora No, yo no puedo tomar La santa cena Hable mal de la pastora Pues pídele perdón Y ya hombre No te voy a agarrar A cintarazos No hermano Dijo una hermana Con una riata mojada Me gustaría darle Así dice una hermana Aquí en la iglesia No hermano Yo no te voy a dar Con una riata mojada Te voy a decir hermano Ay si yo ya sabía hermano Desde cuando que estás Perdonado Bendecido y soltado Hermano Pero muchos cuando ven Que la santa cena Ay la santa cena Y se van así Sientan hasta mero atrás Allá Hermano Pase ¿Por qué? ¿Por qué no pasas A tomar la santa cena? Porque estás en desobediencia Porque estás en desobediencia Entonces que tienes que hacer Reconciliarte Que si Cristo viene ese día Es un recordatorio Que Cristo murió Resucitó Pero es un recordatorio Que viene pronto Y que un día vamos a estar Con él en las bodas Del cordero Hermano Dios es bueno con nosotros Y para siempre Su misericordia Esa mujer dejó Esa mujer dejó su cántaro ¿Qué tenemos que dejar Este año nosotros? Pues de pastora Ya perdoné a todos Gracias a Dios Bendito Cristo Bendito Dios Y hasta tiemblan Aleluya Pero Esta hermanita No la trago Por más que quieras Pastora Es que lo que me hizo Estuvo duro Más duro Más duro Fueron los 39 Latigazos Que le dieron A mi Cristo Lo abandonaron Sus discípulos Hermano Cuando más lo necesitaban Lo traicionaron Con un beso Lo vendieron Por 30 monedas Lo crucificaron Hermano Puso su cabeza Puso sus manos Puso sus pies Hermano Amado Su costado Fue abierto Y más sin embargo En la cruz del Calvario Decía Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen ¿Sabe lo que quiere decir eso? Los estoy redimiendo Los estoy comprando Legalmente Estoy triunfando Sobre todo Principado Potestad Y gobernador Oh Señor Amado No saben Lo que hacen Ellos Me voy a levantar De entre los muertos Les estoy perdonando Todas sus iniquidades No saben Lo que hacen Perdónalos Tu padre Porque yo estoy Pagando un precio Legalmente por ellos Perdónalos Padre ¿Qué tenemos Que dejar este año? El orgullo Orgullo El argumento La apariencia En la iglesia Una apariencia Y afuera Otra apariencia Tu cántaro Ese cántaro Se quedó ahí Porque dijo Ya no quiero Señor ¿Cómo me dices tú Que me vas a dar agua Ni traes Valde Con que sacarla ¿Cómo me vas a dar agua? Ay si supieras El agua Que yo te voy a dar Va a ser para agua Para vida eterna Hermano Muchos no saben Que le estamos dando El plan de salvación Para que su alma No se pierda Dios es bueno Con nosotros Dejó esa mujer Dejó Su doctrina No Que acá Tenemos que adorarlo Al Señor A Dios A Jehová Acá lo tenemos Que adorar Otros en Jerusalén Otros acá En el monte La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad En este tiempo Se va a saber Quien adora a Dios En espíritu Y en verdad Quien está oyendo La voz de Dios Para obedecerle Amarle Y servirle Y adorarle Como Él quiera Tenemos que dejar Toda doctrina de hombre Que en mi iglesia A muchos vienen De otra iglesia A veces Es que hay a mi pastora Allá Allá era tu pastora Yo aquí Tienes a tu pastora Te la presento Se llama Alicia Fierro Se llama Alicia Fierro Originaria de Guadalajara Jalisco Y no te rajes Hermano amado Porque no es que mi pastora Allá Bueno tu pastora Allá Pero aquí está tu pastora Allá en mi iglesia Allá en tu iglesia Pero esta es tu iglesia Centro cristiano Que no te das cuenta Que tú eres parte Del centro cristiano Allá Tenemos que dejar Hermano Toda clase De doctrina De hombre Cambiar la religión Por una relación Con Dios ¿De qué nos sirve Aparentar? Si el que Susturriña los corazones Es Dios Yo te puedo decir Ay no Yo en mi casa Soy una santa Oh yo no Yo no Yo Uy mi honey Yo Olvídate No el honey Yo tenemos a veces Encontronazos Si hermano Pero salimos ¿Sabes por qué salimos Vencedores? Porque ponemos a Dios En primer lugar Es lo mejor Que hasta me dieron Ganas de casarme Otra vez con él ¿Cómo ves? Lo dije el año pasado Creo que el año pasado Lo dije Comenzando el año Me voy a volver a casar Con ese güero de Sinaloa Quiero que sepan 45 años de casados Bodas de Zafiro O mañana es su cumpleaños Todavía no Mañana Hermano Pero lo ya pasó Que mi hijo Fernando Se lastimó su pierna Dije Ay no quiero verlo Ahí enyesado En mi ceremonia Señor Ya que se alivie del pelo Pasó lo de la epidemia Ay señora Que pase esta epidemia Señor Pero de que va a haber banquete Va a haber banquete Va a haber fiesta Hermano Quiero que sepan De agradecimiento a Dios Porque Dios ha sido muy bueno Con Crisóforo Fierro Y con Alicia ¿Cómo no le voy a agradecer? Lo salvó hermano Le un riñón nuevo Le dio Me salvó el Señor Aleluya Hace Antes de ir a Puerto Rico Que un virus Hermano Hubo junta de doctores Antes de ir a Puerto Rico No me acuerdo Cuántos años que fuimos Nancy me acompañó Hermano Ese virus Era para que se comiera Sus ojos Su corazón Y el cerebro Era un virus Tragón Y no le encontraba nada Los doctores No sabían Ocho días Allí en el hospital No sabía que tenían todavía Pasaron los días En el hospital Hicieron Miren los doctores Diez doctores No sabían lo que tenía Y yo ya vivía A Puerto Rico Y mi esposa En el hospital Y yo no soy capaz De abandonar a mi esposo Por irme a la convención A Puerto Rico Señor Señor Sana mi honey Si no yo no voy A Puerto Rico Se cancela el viaje Nancy Y oré al Señor Le pedí a Dios Sabiduría Descernimiento Ese virus era para muerte Y ahí está vivo todavía ¿Quién lo sanó? El Señor lo sanó El Señor lo sanó Hermano amado Dios es bueno Pero si le va un aplauso Es lo más fuerte Hermano amado Aleluya Porque Dios es bueno Dios lo sanó Dijo Honey Dios te usó En aquel día Pues yo creo que sí Porque Dios te sanó Y le dije Hasta que no te den de alta Me voy Y en la mañana dijeron Ya mi hija Me van a dejar salir hoy Ah pues a las dos de la tarde Nos vamos al aeropuerto Nancy York Que nos tenemos el boleto Ya comprado Ya lo dieron de alta Yo estaba en el aeropuerto Y mi hija estaba sacando Su papá ya del hospital Dije Yo no me voy A Puerto Rico Si mi hija Ni no lo declaran sano Y lo dan de alta En el hospital Hermano ¿Cómo no vamos a estar Agradecidos con Dios? Hay muchas cosas Porque dale gracias a Dios Cuando el diablo Pensaba Que iba a destruir Mi matrimonio No lo destruyó Ah hermano ¿Cómo pasó? Oh sí No lo digas a nadie Pero sí El diablo Quería destruir Mi matrimonio Pero conmigo Está el poderoso Conmigo está El que me abre los ojos Yo dije Esta hermanita Anda muy juntita Con mi marido Que la comidita Y la galletita Y el panecito Y que amable Con mi marido Pastora no diga eso Es que es la verdad Y me dijo Oye Jani Que la hermana Juliana No pasó por liberación Sí Sí Dijo Pues se me declaró ¿Qué? ¿Qué? Se te declaró Dije Ay bendita Mañana te agarro Ovejita Hermano No dormí Ay morí como pastora Me dolió Yo restaurando su matrimonio Y ya queriendo destruir el mío Hasta mi esposo Cuidaba a los niños Para que yo sacara el matrimonio Darle consejería En un McDonald Y mi esposa Cuidando a los niños Y ella echándole ojo A mi marido Y dije No, no se vale La perdoné La perdoné No dormí Me la pasé llorando Llorando Y mi esposo me decía Cálmate mija Pues si te lo dije Pues la verdad Pues sí Pero porque me hizo eso Ella a mí Tú no me lo hiciste Me lo hizo ella a mí Hermano Tarde se me hacía Que amaneciera Y le Es que no conoces A la pastora Y le telefoné Mija ¿Estás ahí en tu casa? Sí pastora Ay qué bueno Fíjate que voy a ir a tu casa Sí, sí, sí Pastora Venga cuando quiera Y Usted sola No También el hermano Fierro va a ir Y ya llegué Y buenos días Y good morning Y siéntense Dije Mija ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué pastora? Yo queriendo destruir Edificar tu matrimonio Estoy queriendo destruir Mi matrimonio Ay hermano Fierro Estaba jugando Con eso no se juega Le dije Con eso no se juega Cuando mi esposo Salga de la cárcel Porque el marido Estaba en la cárcel Por eso quería suplirlo Y le dije Mira No le diga nada A mi esposo Le dije Es que ¿Cómo crees Que yo me voy a atrever A hacer eso? Si meses Estuve dando consejería Para que tu matrimonio No se destruyera Y estaba a punto De festejar Mis bodas de plata El diablo Que estaba enojado Yo le dije No mija Sabes que te perdono Pero no lo vuelvas a hacer Ni a mi Ni a otra persona Por favor Ay hermano Fierro ¿Para qué le dijo? ¿Cómo que pa' qué me dijo? Porque él y yo Somos una sola carne Le digo Vamos hermano Fierro A otro condado Donde nadie nos conozca Descarada Pero Dios Lo ve todo La perdone Si sigo congregando Conmigo Si Va a salir por YouTube Si va a salir por YouTube Tres meses Cada vez que la Santa Cena Me perdona pastora Pues si de que me pides perdón Si no dices que estabas jugando Estás perdonada Otra Santa Cena Me perdona pastora Ya estás perdonada Se llegó mi aniversario Andaba como Leona Rugiente allá atrás Caminaba pa' allá Y caminaba pa' acá No aguantó ir al banquete Se fue de la iglesia Se llevó su pecado Morí como pastora Amo a las ovejas Como hijas Amo a los varones Como hijos Tú crees que yo me voy Me voy a ofender Y voy a guardar resentimiento Con ella No La miro con ojos De misericordia A los meses supe Que el esposo salió De la cárcel Dije Gracias Señor Que ya tiene varón Con ella Señor Ya no va a haber Los varones ajenos Señor Pero lo triste Es que la sacaron De la cama En bata Corriendo en la madrugada Porque el marido Lo encontró Con otro hombre Y se destruyó El matrimonio Pastora Que está diciendo Lo que estás oyendo Es verdad Es verdad Hay que pagar Un precio Para adorar a Dios En espíritu Y en verdad Y tenemos que dejar Atrás toda ofensa Todo pasado Lo platico No me duele ya Por en aquella ocasión Si me dolió Pero es necesario Que lo adoremos A Dios En espíritu Y en verdad Es necesario Que dejemos El pasado Ya quedó atrás Es necesario Que dejemos El espíritu Independiente Ya no nos mandamos Solos Tenemos alguien Que nos manda Alguien que nos gobierna Alguien que nos aconseja El espíritu santo Nos va a guiar A toda verdad Y a toda justicia Dios busca Adoradores Buscar En el griego Se llama Seteo Seteo Significa Buscar Cuidadosamente Un hombre sediento Eso significa Buscar El señor Anda buscando Un varón Una mujer Un joven Una jovencita Con una hambre Y con sed Hermano Pero sed de Dios Él está buscando La palabra En griego Significa Buscar Diligentemente Dios está buscando Diligentemente Donde está Ese adorador Donde está Esa adoradora Que me va a adorar En espíritu Y en verdad La palabra Buscar Significa Un privilegio Divino Aleluya La adoración Hermano Amado No es solamente Cantar Adoración Son actitudes Del alma Actitudes Íntegras Con excelencia Nuestro Dios Hermano Porque cualquiera Puede cantar Cualquiera Puede cantar Cualquiera Puede cantar Tocar un instrumento Pero eso no es Adoración Adoración es Hermano Amado Actitudes Íntegras Hacia un Dios Excelente Adoración No solamente Hermano Es formalismo Adoración Es tener un corazón Correcto A nuestro Dios Adoración Es Hermano No es solamente Es una actividad Adoración Hermano Es una actitud De mi espíritu Hacia mi salvador Hacia mi señor Tener gratitud Que a pesar De todo Yo lo sigo Amando A pesar Que de todo Yo lo sigo Adorando A pesar De todo Yo le sigo Cantando Yo le sigo Danzando Porque Dios Es bueno Y porque Para siempre Es su misericordia Hermana Cuida a tu marido Que Dios Te dé Descernimiento Varón Cuida a su esposa Que Dios Le dé Descernimiento Mi esposo Fue temeroso De Dios Porque me dijo Oye mija Pues que esta hermanita No pasó por liberación Dijo Si Pero hay quien No se cuida Su liberación Me dijo Pues se me Declaró Que Que Si Mi hija Entonces Hermano amado Tenemos que Hermano Si yo me hubiera Ofendido No pudiera Seguir predicando La palabra de Dios Con libertad Ni estuviera testificando Eso pasó Hace Muchos Años Cuando estábamos En la Sierra Jaguay Muchos Años Y mira Mi corazón Está tranquilo Lo sigo amando Mi güero Porque Él fue sincero Conmigo Transparente Que el diablo Trató de destruir Mi matrimonio Ajá Si Lo logró No La adoración No solamente Es cantar Cualquiera puede cantar Primera de Corintios Capítulo 5 Primera de Corintios Capítulo 5 Versículo 6 No es buena Vuestra jactancia No sabéis Que un poco De levadura Leuda toda la masa Por lo tanto Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa ¿Cuántos quieren Esta nueva masa Este año? Sin levadura Como sois Porque vuestra pascua Que es Cristo Ya fue Sacrificada Por vosotros Ya Cristo Se sacrificó Por nosotros Así que celebramos La fiesta No con vieja levadura Ni con levadura De malicia Y de maldad Sino con pan Y sin levadura De sinceridad Y de verdad Oh hermano Yo me he llevado Tantos chascos Yo le decía A mi esposo Anoche O creo en la mañana Yo creo que anoche Le platicaba Porque alguien Soñó a una hermana Y yo ¿Sabes qué? Cuando me dijeron Tienes cáncer Etapa 4 2% De posibilidades De vivir Si vas a vivir Vas a vivir Nomás con la quimioterapia No me asusté No me preocupé Dije Señor El que tiene La última palabra Es Dios No son los doctores Ni una lágrima Derramé Pero por Hijas De Dios Por ovejas Del Señor Si he llorado Me ha dolido Porque tú Las ves Como Dios Las levanta Las libera Las transforma Y después Te dan la espalda Y se les olvida Lo que Dios hizo Sus vidas Y lo peor De tanto Es que no se van Con la voluntad De Dios Se van Contra La voluntad De Dios Unos se van En error Otros en rebelión Otros en confusión Porque la rebelión Engendra confusión Y otros porque Yo hago Lo que yo quiero Y si ya no me quiero Congrego No me congrego Y menos con la pastora Fiero menos Está bien Se llama rebelión Se llama rebelión Y le dice Híjole Mijo Como yo lloré Por esa hermana No te voy a decir Su nombre No lo voy a decir Pero hermano Pero fue durante Época del cáncer Porque yo no los quiero En apariencia Los quiero de verdad Y muchas veces Te echan las mentirotas Y tú Se lo crees Porque como tú No eres mentirosa Tú ves que Te están diciendo La verdad Por dentro de ti El Espíritu Santo Te dice No es cierto Lo que te está diciendo Yo digo Señor Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada Ya aprendí la lección Por muchos años Aunque les llore Se van Aunque yo sé Que no están Con la voluntad de Dios Pero se van Hermano amado Dios nos está hablando Esta mañana Sí hermano Nos está hablando Dios es bueno Y sigo orando Por los que se fueron Y sigo orando Por los que me mintieron Me voy a ir a vivir A San Francisco Ok Pero quitan su número De teléfono Para que no les hable Uno Y aquí andan En el valle Y aquí andan En el valle Digo señor Pero ¿por qué? Fueron tantos años ¿Qué pasó? Hasta a veces Le digo señor ¿En qué me equivoqué? A veces siento yo Que soy la equivocada Yo No hermano No estoy equivocada Los equivocados Son ellos Porque si alguien Se va de su congregación Bajo mentira Se está bajo mentira No ya me profetizaron Nos vamos a ir a vivir A San Francisco Me voy a ir a vivir A ver que es firme Me voy a ir a vivir Para allá Y aquí andan en el valle Hermano Que mentirota Se las echan Yo les he enseñado Que los mentirosos No van a entrar En el de los cielos Se les olvida Estaba leyendo No estaba leyendo Si verdad Cinco seis Versículo ocho Así que celebramos La fiesta No con la vieja levadura No con mentiras No con fingimiento No con religión No con apariencia Ni con levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Y levadura Y de sinceridad Y de verdad Os he escrito Por carta Que no os juntéis Con los fornicarios No absolutamente Con los fornicarios De este mundo O con los ávaros O con los ladrones O con los idólatras Pues en tal caso Sería necesario Salir del mundo Más bien os escribí Que no os juntéis Con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario Ávaro Idólatro Maldiciente O borracho Ladrón Con el tal Ni con No hay siquiera Porque Que razón Tendría yo Para juzgar A los que están Afuera No juzgáis Vosotros A los que están Adentro Acaso Porque los que están Afuera Dios los juzgará Escucha Los que están Afuera Dios los juzgará Por lo tanto Quita pues Ese perverso De entre vosotros No es buena La jactancia Porque un poco De levadura Echa Perder la buena Masa No te hagas Al arden De que hay Dijo yo No no hermano Amado El que crea Que está firme Que mire Que no caiga El que esté firme Mire que no caiga Porque los grandes Han caído Los grandes De renombre Han caído Terminamos Iglesia Aprendimos Como adoramos A Dios O porque Lo adoramos O porque Es una rutina De la congregación No hermano Tenemos que saber Porque lo adoramos Porque él es bueno Con nosotros Porque para siempre Fue su misericordia Segundo Existe un remanente Que tomó La verdadera agua Pero le perdió El sabor Y prefirió Las cosas del mundo Que el verdadero Dios Tercero hermano Un encuentro Con Jesús Es necesario Para poder Servirle Y adorarle La samaritana Encontró El verdadero amor Que olvidó Su cántaro Que vamos a olvidar Nosotros este año Yo recordé El pasado Como testimonio Pero sin dolor Sin ofensa Y sin amargura Como un aprendizaje Para mi vida Una aplicación Para tu vida Que aquí A ti nomás Por una mala mirada Ya te derretiste Que te quitaron La vasilla De tu lugar Predilecto Ya te molestaste El salmo 92 Póngase de pie Iglesia El salmo 92 Dice Bueno es alabarte Oh Jehová Y cantar salmos A tu nombre Oh Altísimo Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad Cada noche En el decacordio Y el salterio En tono suave Con el arpa Por cuanto Me has alegrado Oh Jehová Con tus obras En las obras De tus manos Yo me gozo Cuán grandes Son tus obras Oh Jehová Muy profundos Son tus pensamientos El hombre necio No sabe El insensato No entiende esto Cuando brotan Los impíos Como la hierba Y florecen Todos los que hacen Iniquidad Es para ser destruidos Eternamente Mira Escucha iglesia Versículo 7 Te lo que dice Mas tú Jehová Para siempre Eres altísimo Porque aquí Tus enemigos Oh Jehová Porque aquí Perecerán tus enemigos Serán esparcidos Todos los que hacen Maldad Pero tú Iglesia Escucha la promesa Pero tú Aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Y seré ungido Con aceite fresco Y mirarán Mis ojos Sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron Contra mí De los malignos Mas el justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como el cedro En el híbano Aleluya Plantados En la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán Y aún en la fejez Fructificarán Y estarán vigorosos Y verdes Para anunciar Que Jehová Mi fortalece Recto Y que en él No hay injusticia Porque él es justo Te alabamos Rey Te bendecimos Te exaltamos Júzgame Señor amado Escudriñame Espíritu Santo Esta mañana Escudriñame Señor amado Si hay vieja levadura En mi vida Señor Saca esa vieja levadura Tráeme la convicción A mi alma En el nombre de Jesús Porque al fin y al cabo Tú eres el alfarero Yo soy barro En tus manos Moldeame Como tú quieras Porque Señor amado Es tiempo De reconciliación Tu palabra Está demandando Sumisión Este año Tu palabra Está demandando Un arrepentimiento Genuino Porque si no Hay un arrepentimiento Genuino Van a venir Los robadores A tu vida El primer robador Que va a venir A tu vida Es el robador De la salvación Luego va a venir El robador De la adoración Va a venir Hermano amado El robador Del discernimiento De espíritus El robador De la verdadera Identidad El robador De los dones Del Espíritu Santo El robador De tu ministerio De tu llamado El robador De la autoridad De Dios El robador De la palabra Va a venir El robador De tu libertad Es tiempo De reconciliación El robador De la libertad Va a venir Los espíritus Faraón Farul Y Mascosh Atarte tu vida Arrobarte tu salvación Arrobarte tu oración Arrobarte tu paz Arrobarte la fe Arrobarte la unción Arrobarte la verdad Cristo es la verdad Arrobarte la profecía Aleluya Hermano amado Hay mucho que perder Mejor hay que reconciliarnos Mejor hay que renunciar Aleluya Hay que dejar nuestro pasado Hay que dejar toda carnalidad Va a venir el robador Del alabanza El robador del gozo El robador del nombre De Jesús El robador del amor Aleluya El amor agape No se va a manifestar En tu vida Va a venir el espíritu De chifón A ponerte un velo Para que no ames A tu hermano Para que no ames A tu prójimo Va a venir el espíritu De chimón Para ponerte cansancio Cuando quieres orar Y reconciliarte con Dios No vas a poder Te va a venir Sueño Hasta en la iglesia Te va a dar sueño Cuando se predica Cuando es tiempo de orar Te vas a dormir Van a venir robadores Va a venir tachalor Un espíritu de engaño A tu vida Va a venir el espíritu Paralizante Va a venir un cautiverio El mutismo No vas a hablar Vas a estar callado Vas a estar callada Porque han venido Robadores a tu vida Por la falta de perdón Por la insumisión Por la apostasía La apostasía De los últimos tiempos Se va a manifestar Cuando nunca se ha manifestado Pero en esta mañana Atamos Ligamos Paralizamos El robador De la adoración Al todopoderoso Porque nosotros sabemos A quien adoramos Atamos Ligamos Tu espíritu robador En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Cada espíritu Que he mencionado Lo atamos Lo paralizamos En el nombre de Jesús De Nazaret Renunciamos A la vieja levadura Renunciamos Al pecado no confesado A esa falta De perdón Escondido A ese resentimiento Escondido En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Nos declaramos libres Somos libres Con la identidad De hijos Somos libres Con discernimiento De espíritus Tenemos los dones Del espíritu Santo Tenemos un llamamiento Perfecto Tenemos autoridad Salvación La palabra de Dios Libertad para adorar Y bendecir al que vive Al que reina Aleluya Oh Tenemos la paz Tenemos la fe suficiente Para vencer Toda adversidad En el nombre De Jesús De Nazaret Tenemos el gozo Y el gozo Que me da Dios Es mi fortaleza Lava Xicalava Y conda La masaya Iglesia No te dejes engañar Iglesia Que no venga el engañador A meterte basura A tu mente En el nombre De Jesús De Nazaret El diablo Anda como león rugiente Buscando a quien destruir Pero Cristo Ha venido Para que tengamos vida Y vida en abundancia Te alabamos Te doy gracias Señor Te doy gracias Por tu amor Y tu misericordia Gracias Señor Enséñanos Adorarte En espíritu Y en verdad Pídale al Padre Pídale al Padre Enséñame a adorarte En espíritu Y en verdad Oh yo reconozco A quien estoy adorando Al que me amó Primero Al que tuvo misericordia De mi Es necesario Que lo adoremos En espíritu Y en verdad No en apariencia No en fingimiento No para quedar bien Con el hermano La hermana El esposo La esposa El pastor La pastora Vamos a adorarle a el Porque el merece Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi tiempo Hasta digo Lo mejor de mi energía En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te alabamos Rey Te alabamos Señor Levanta tus manos Ahí donde está Iglesia es tiempo De reconciliación Que te está estorbando Que tienes que dejar atrás Déjalo que te está Estorbando Deja de estar Poniendo la mirada En el hombre En la mujer En la circunstancia En el problema Pon tus ojos En el autor Y consumador De la fe Cristo Jesús Señor nuestro Señor amado En las manos Como el barro En las manos Del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Un vaso nuevo No te lleves tu cántaro A tu casa Yo quiero ser Déjale a Dios Esta mañana Lo que le tengas Que dejar aquí Señor amado Y tú que estás En tu casa Quita Deja Renuncia Como el barro A lo que tengas Que renunciar En las manos Del alfarero Toma mi vida Dios te bendiga Esta mañana Y hazla de nuevo Hazla de nuevo Señor No queremos ser Los mismos Yo quiero ser Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Un vaso nuevo Un vaso nuevo Vamos a permitirle Que el Espíritu Santo Trabaje contigo En donde estás En alguna área Te habló Dios Dile Señor Yo estoy dispuesto Reconozco Que tengo que dejar Reconozco Que tengo que perdonar Reconozco Que tengo que renunciar Reconozco Que he perdido Mi tiempo Pero perdóname Esta mañana Perdóname Límpiame Con tu sangre poderosa Porque la oveja Descarriada Volverá La perniquebrada La débil La confundida Volverá Hación cantando Y habrá gozo Y alabanza Sobre su cabeza Aleluya Y serán ungidos Con aceite fresco Con aceite fresco Dice el Señor Viene unción nueva Dice el Señor Aleluya Ushalay Hamale Koba Shanda Hamazuka Maya Erreike Mende Rababa Kasi Labaxa Banda Endocanda Laba Kuamaya Laba Saya Shenda Laba Kimazanda Recomaya Laba Sukamaya Enda Laba Sukamaya Laba Shanda Odres nuevos Para aceite nuevo Odres nuevos Con aceite nuevo Bajaya Salabashele Y Rababa Kashanda Rababa Kamasaya Hay mucho Hay mucho Porque adorarte Hay mucho Que agradecerte Señor Estamos en pie Todavía Padre Porque tu gracia Y misericordia Nos alcanzó Aleluya Como no Como no Alabarte Como no Adorarte Y bendecirte En espíritu Y en verdad Como tu quieras Levántanos Señor Amado Heme aquí Señor Levántame Como adorador Dile al Padre Esta mañana Levántame Como adorador Levántame Como adoradora En espíritu Y en verdad En el nombre De Jesús De Nazaret Dígale al Señor Así Tengo un nuevo Corazón Que te adora Noche y día Tengo un nuevo Corazón Pues Jesús Tú eres Mi guía Te doy Gracias Mi Señor Porque tú Me has Perdonado Tengo un nuevo Corazón Tengo un nuevo Corazón Aleluya Tenemos un nuevo Corazón Para adorar En espíritu Y en verdad Tengo un nuevo Corazón Que te adora Noche y día Tengo un nuevo Corazón Pues Jesús Tú eres Tú eres Mi guía Te doy Gracias Mi Señor Porque tú Me has Liberado Te doy Gracias Te doy Gracias Mi Señor Aleluya Aleluya Porque la oveja Descarriada Volverá Tu familia Dios La transformará Señor Seguimos orando Con nuestra Familia Con la oveja Descarriada La oveja herida La oveja Perniquebrada La oveja débil En el nombre De Jesús De Nazaret Sieron tiempos Difíciles Señor amado Pero sabemos Que tú estás Como poderoso Gigante Para ungirnos Con aceite Fresco Aleluya Y nuestros ojos Verán la victoria Porque tú Estás con nosotros Y aumentarás Nuestras fuerzas Como las del búfalo Aleluya Porque tú Vives para siempre Aleluya Hubiera un alma Que no conoce A Cristo Hubiera un alma Que conoció a Cristo Y se apartó Oro al Padre Que esta mañana Sea tu gran mañana Que le puedas pedir Perdón al Señor Y decirle Padre Perdóname Me arrepiento De todos mis pecados Lávame con tu sangre Poderosa Escribe mi nombre En el libro De la vida eterna Señor yo te voy a servir Quiero conocerte Quiero adorarte Como tú quieres Que lo haga En el nombre De Jesús De Nazaret Escríbenos A la página De la iglesia Queremos saber De ti Aleluya Comparte Esta enseñanza Alguien que tú ames Alguien que necesite Escuchar esta palabra De edificación En el nombre De Jesús De Nazaret Comparte La forma De evangelizar A tu prójimo Es tiempo Que tenemos Que sembrar A tiempo Y fuera de tiempo Así es que Comparte esta enseñanza Nos despedimos Nos despedimos Te esperamos Te esperamos Para el próximo domingo La misma hora El viernes A las 7 El miércoles A las 7 Y el domingo A las 11 Dios te bendiga Iglesia Centro Cristiano Y gracias Por tu apoyo Y tus oraciones Démosle un aplauso Al Señor Diciéndole Gracias al Señor Porque pudimos Reunirnos Una vez Adiós